Hola, ¿cómo están niñas y niños de quinto grado? Espero que se la estén pasando bien. Esta semana sí o sí me vas a enviar todos los avances que aquí se presentan del tema de ADST FIDELES con la mejor de las velocidades en cuanto a destreza y habilidad se refiere que me puedas presentar, porque sí, sí lo voy a tomar muy en cuenta, ¿vale? Así que sí hay que mover los dedos, hay que practicar, por esa razón me lo vas a enviar al final de la semana, el día viernes, antes de las 9.30 de la noche. Eso es todo, si tienes alguna duda, recuerda que me pueden enviar tus papás un mensaje de voz y yo rápidamente, yo te lo puedo responder más pronto. Sin nada más que decir, te presento las posiciones con las que vamos a trabajar o como siempre, hacemos una revisión. Si tú ya no tienes duda, te puedes ir directamente a las prácticas y recuerda, tarea para el fin de semana, te lo voy a recibir el día viernes. Comenzamos. Manos a la obra. ¡Gracias! 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 Posiciones para esta semana, desde las más graves a las más agudadas, ¿ok? Primera, Re5. Ahí está, Re5. Segunda, Mi. Siguiente, Fa sostenido. Aquí está Fa sostenido, ok. Después tenemos Sol, luego tenemos La y luego tenemos Si. Y con eso vamos a trabajar esta primera parte. Solo quiero recomendarte algo. Fa sostenido, recuerda que son los dedos de la mano derecha, el medio y el anular, ¿sí? En el orificio 5 y 6. Son estos dos. Mi son el índice y el medio. Estos dos, ok. Por favor, ten cuidado de no hacer esto. Esto no se hace. Se hace esto y después se hace esto, ok. Mi Fa sostenido. Muy bien. Estas son las posiciones de esta semana. Re, Do, Si. do si repito re do si do si dos seis y re cinco re do si do si otra vez repito re do si do si se dieron cuenta y luego tenemos la si sol la fa mi re ese último re cinco lo que es la si sol la fa sostenido mi re cinco repito la perdón la si sol la fa mi re ya todos juntos otra vez lo que sería la si sola fa mi re o sea la si sola fa mi re ahí está ok esta parte necesito que se la tengan bien conectada voy de nuevo la si sola fa mi re fa sostenido seguimos con nuestro fa sostenido muy bien entonces vamos a hacer un ensayo con todas las con este con todas las notas de esta tercera semana dice así un dos tres cuatro re do si do si la si sol la fa mi re otra vez vamos a hacerlo un dos tres cuatro re do si do si la si sol la si sol la si la fa mi re se dieron cuenta esto hay que practicarlo y practicarlo ahora vamos a hacerlo juntos pero muy despacio ustedes y yo voy a contar un dos tres cuatro y lo hacemos un dos tres cuatro re do si 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 do si do si la si sol la si sol la fa mi re re ok una vez más vamos a hacerlo un dos tres cuatro re do si cielo si la si Si, Sol, La, Fa, Mi, Re, ahí está, entonces es, Re, Do, Si, Do, Si, La, Si, Sol, La, Fa, Mi, Re, se dieron cuenta, y aquí tenemos, como hay que estar practicando, y aprendiéndonos, un poquito más, a de este Fideles, practiquen por favor, y háganlo muy bonito, para que nos resulten bien, los siguientes ensayos. Bueno, y lo que ya es rutina, vamos a comenzar despacito, y después, poco a poquito, vamos a ir subiendo, es un tema que tiene muchas notas, este, graves, o sea, con dos manos, no muchas, sino muy repetidas, de hecho, solo tiene el Re, cinco, y el Fa, sostenido cinco, pero se entrelazan con las otras, para que te vayas con calma, ¿vale? Vamos a comenzar. Y contamos. Un, dos, tres, cuatro. Volvemos a contar. Un, dos, tres, cuatro. Y contamos nuevamente. Un, dos, tres, cuatro. Nuevamente, volvemos a contar. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, nuevamente, contamos. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, entonces, subimos un poco el tempo, y volvemos a contar. Un, dos, tres, cuatro. Contamos otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, nuevamente, contamos. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, ahora subimos otra vez el tempo, y contamos. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, volvemos a contar. Un, dos, tres, cuatro. Y volvemos a contar. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, volvemos a contar. Muy bien, volvemos a contar una vez más. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. Ahora vamos a subir una vez más el tempo, y dice así. Un, dos, tres, cuatro. Una vez más, vamos a contar, y dice. Un, dos, tres, cuatro. Seguimos contando, y dice. Un, dos, tres, cuatro. Perfecto. Volvemos a contar con tempo aumentado, y dice así. Un, dos, tres, cuatro. Y volvemos a contar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Una vez más, volvemos a contar. Un, dos, tres, cuatro. Y volvemos a contar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Qué bueno que ya terminaste esta primera parte que ya la practicaste. Eso es muy bueno, porque ahora ya podemos unir todas las partes que sabemos de las semanas anteriores. Pues comencemos. Vamos a practicar entonces todas las partes, la primera, la segunda y la tercera de las semanas que hemos visto. Y contamos entonces. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y volvemos a contar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y volvemos a contar. Y dice. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a subir tempo y contamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, volvemos a contar en este tempo 1, 2, 3, 4 Muy bien, ahora subimos otra vez tempo y contamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Volvemos a contar 1, 2, 3, 4 Una vez más contamos 1, 2, 3, 4 Volvemos a subir tempo y contamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video.